Buenas noches señoras y señores, ¿qué programa tenemos hoy? ¿Qué dos encuentros tenemos este fin de semana? Barça, Valencia, Málaga, Real Madrid, les contaremos todos los detalles, titulares, bajas, piques en los banquillos, bueno, tendrán que esperar unos minutos. También les traemos la última hora de Rooney, vaya culebrón que se avecina, no se lo pueden perder, pero además, NBA, tenis, balomano, las mejores imágenes deportivas y muchísimo más. Comenzamos. Y ya queda nada para que comience una nueva jornada de liga, para que podamos volver a ver a esos cracks que han conseguido golazos en sus respectivas selecciones, como por ejemplo, ver a Cristiano Ronaldo en un gol de falta. Y hay serias dudas para el encuentro del Real Madrid ante el Málaga, recuerden este fin de semana, concretamente el sábado a las 10 en la sexta, y sin Sergio Ramos, que forzó y se rompió. Vamos a conocer un poco más del Málaga y vamos a recordarles algo que les une, porque este fin de semana tenemos un duelo dentro y fuera del campo, en una esquina con calzón azul, Jesualdo Ferreira, y en la otra esquina con calzón blanco, Mourinho. Dos compatriotas que se conocen, lo que pasa es que el entrenador del Málaga nos ha desvelado su truco para ganar al Real Madrid y de lo que no se ha dado cuenta es que ya no tiene secretos para nosotros. Vamos a verlo. Y vaya Culebrón se avecina. El crack del Manchester la está liando, o bueno, se la están liando. Ya saben cómo acaban estas cosas, que empiezan con discusiones y al final el jugador acaba saliendo del equipo. Y veremos en el Barça hay fichajes de invierno, porque la verdad es que la plantilla es corta, aunque seguro que Guardiola se ha quedado mucho más tranquilo cuando David Villa le ha dicho que estaba bien. Y continúan las consecuencias de la batalla campal que montaron los ultraservios en Italia. La sanción que le va a caer a la selección balcánica va a ser antológica. Y ojo, que también Italia puede salir perjudicada. Y vámonos hasta Shanghái porque vaya sorpresa nos hemos llevado hoy. La verdad es que no nos lo esperábamos. Ha caído Rafa Nadal y ante un rival que no le había ganado nunca. Y miren cómo está la clasificación en busca de un puesto para la Copa Masters de Londres. Recuerden que solo van los mejores, los ocho primeros y liderando la tabla tenemos a nuestro Rafa Nadal. Y les traemos más pretemporada de la NBA, hoy con los Houston Rockets. Que sí, que sí, que ya un min ha vuelto a jugar ahí. Bueno, se acerca el frío y los juegos típicos y no tan típicos de invierno. Sobre el hilo se pueden hacer muchas cosas divertidas, como por ejemplo una carrera loca. Y después de tanto ajetreo, vámonos con los deportes más tradicionales, con lo mejor del balonmano. Hoy nos va a resumir la jornada Jorge D'Argel de Radio Marca. Buenas noches Jorge, ¿qué ha pasado en la Liga Sobal? Muy buenas noches Lara, a punto estuvo... Y sí, llegó el momento que además hoy es viernes, ya hemos terminado la semana o al menos estamos en ello. Y nos despedimos con las mejores imágenes polideportivas de todo el mundo. Además hoy con el mejor surf llegado desde Portugal. No se lo pierda, nosotros volvemos el lunes. Que descansen.